Amar 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 Dios te ama Oh Él te ama No es solamente hablarlo, sino vivirlo Guerra, muerte, violencia en mi tierra Te meten entre balazos, te roban la cartera El perico se vende más que el pollo y la gallina Amigos enemigos culpan la demagogía Eso es lo que pasa a diario, eso yo lo sé Mi padre te ama y te quiere conocer Él es el doctor que cura todo lo malo Cambia, trata, ven acude a su llamado Ahí me reconoce Él no se alejará Solo espera que le entregue su vida a él Se la des a él Yo confío en él Se la des a él Cuando me quiero rendir Se la des a él Yo olvido todo y se lo entrego a mi chillo El día de mañana se lo entrego a él Cuando estoy en mi trabajo se lo entrego a él Cada día de mi vida se lo entrego a él Ya llegaron los soldados y estamos listos para el rey Lo del día de mañana se lo entrego a él Cuando estoy en mi trabajo se lo entrego a él Cada día de mi vida se lo entrego a él Ya llegaron los soldados y estamos listos para el rey Lo del día de mañana se lo entrego a él Cuando estoy en mi trabajo se lo entrego a él Cada día de mi vida se lo entrego a él Ya llegaron los soldados y estamos listos para el rey Porque él te ama, sin sacrificio, hizo posible que tú y yo, podamos llegar a él, y no importa, lo que hayas hecho en el pasado, porque hayas vivido, con los planos abiertos, ya. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.